¡Ey! ¿Qué onda Mikey? ¡Vámonos pa'l estadio! ¡Ey! ¡Vámonos a fuego! ¡Dale, dale, 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 sabio! ¡Dale, dale, dale, campeón! ¡Dale, dale, 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 sabio! ¡Grita, grita, grita la afición! ¡Dale, dale, 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 sabio! ¡Dale, dale, dale, campeón! ¡Dale, dale, 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 sabio! ¡Grita, grita, grita la afición! Llegó el matador para hacerte el gol, que grite la gente de sombra y sol ¡Furia roja, sangre roja! ¡Sepa que este equipo es de Santa Rosa! Llegó el matador para hacerte el gol, que grite la gente de sombra y sol ¡Furia roja, sangre roja! ¡Sepa que este equipo es de Santa Rosa! El equipo rojo está activado, Furia del Toro ha llegado Dominando el balón de un lado al otro lado, el otro equipo lo tenemos asustado Furia del Toro dominando, en el estadio me están jugando Banda de dentro, cae el primer gol, se activa la barra, grita la afición Dale, 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 sabio, dale, dale, campeón Dale, 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 sabio, grita, grita, grita la afición Dale, 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 sabio, dale, 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 campeón Dale, 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 sabio, grita, grita, grita la afición La barra está activada, la cancha está caliente y la gente alborotada Otro equipo para nada, le ganamos de volada Ven, disfruta esta rola que se oye bien tubada Moviendo tu bandera para un lado, al otro lado Otro poste activado, en el cerrito, en el mercado En el calle, en el estadio, todo el mundo está gritando ¡Campión Deporte Sabio! ¡Campión Deporte Sabio! Prendo el foco, me monto a la moto, me voy para el estadio, aunque me digan loco Dale, 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 sabio, dale, dale, campeón Dale, 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 sabio, grita, grita, grita la afición Dale, 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 sabio, dale, dale, campeón Dale, 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 sabio, grita, grita, grita la afición de, sinFORT.it chao, grita la afición D� solder, grita la afición Gracias por ver el video.